Vamos a estar inscribiendo hasta el 5 de febrero, los pasos a seguir son inscribirse a través de la página, eligen la carrera en la que se quieren inscribir y ahí van a tener un formulario, la página es frch.utn.edu.ar Hoy tenemos para ofrecer las tres carreras de grado, ingeniería pesquera con su título intermedio de técnico pesquero, ingeniería electromecánica y licenciatura en organización industrial. Y como esa oferta de tecnicaturas que damos todos los años para el 2022 es la Tecnicatura Universitaria en Administración Portuaria, que la vamos a estar dictando en la sede de Rawson y en la sede de Puerto Madryn. Así que también tenemos abierta la inscripción para esa tecnicatura que a diferencia de las otras carreras que te comentaba hace un ratito, es arancelada. También se inscriben por la página, después se les va a asignar un turno para que traigan la documentación en forma presencial para poder avalar todo lo que escribieron en el formulario. ¿Hasta cuánto tiempo decías? Hasta el 5 de febrero. Tengamos en cuenta que el 31 de enero va a empezar el seminario de ingreso. Que el seminario de ingreso, más allá de si es obligatorio o no, la idea es que nos brinde ese ejercicio de vida universitaria. Va a ser presencial, un módulo matemática y técnicas de estudio seguro presencial, física, como hace ya unos años que lo estamos dando en formato virtual. Así que bueno, son 6 semanas en las que los chicos se van como acostumbrando a esta nueva etapa. Con respecto a esto, a la posibilidad de adaptarse, de hacer un reconocimiento de lo que es la universidad, ¿este año podrán acercarse también de alguna manera previamente a hacerlo? Sí, nosotros estamos, si hay alguna duda, las vías son, que escriban ingreso arroba frch.utn.edu.ar, ahí se les puede dar, por ejemplo, un turno para que traigan documentación, pero si están por acá y quieren venir a hablar, entendemos que la presencialidad es muy importante, a partir de las 4 y media hasta las 7 más o menos estamos para atenderlos.